Música Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 406 del manga de Boku no Hero Academia Un capítulo bastante intenso, ya que más que nada se nos mostrará el nuevo power up de Bakugo Con el cual al parecer se va a poner al nivel de los más poderosos Teniendo la fuerza suficiente para enfrentar al mismísimo All for One Además de revelarnos finalmente la conexión supuesta que hay entre el segundo portador del One for All y Bakugo Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno el capítulo 406 está titulado Entiende tu propio don Haciendo referencia precisamente a Bakugo y la razón por la cual va a recibir este power up Ya que a final de cuentas, él va a comprender la manera de usar su don para aumentar su velocidad Pero ya llegaremos ahí, ya que de primera instancia el capítulo comienza mostrándonos lo que ocurre en diferentes campos de batalla De primera instancia se nos muestra el campo donde se encuentra Shoji Ikoda A lo que se nos dice, hemos suprimido a todos enfrente del hospital central Estamos clasificando a los pacientes y los arrestados están siendo transportados De esta manera también se nos muestra donde se encuentra Gank Orca Que según yo también se encontraba en el campo de batalla de Uraraka A lo que se nos dice, todo bajo control en la isla Okuto Por otro lado vemos a la chica invisible y a Oyama donde se nos dice El punto de inicio de la operación dividir y conquistar está libre Los héroes están siendo rescatados mientras hablamos Además se nos muestra un campo de batalla que hasta el momento ni siquiera habíamos visto Ya que sí, aquí se encuentra Ryuko y Tailman Que al parecer todavía están peleando contra otro de los villanos llamado Gashly Diciéndonos, la pelea en la arena nacional de Takoba aún continúa Así es al parecer este campo de batalla aún sigue abierto Y me pregunto si llegaremos a verlo Ya que sin duda en este momento que estamos prácticamente en la parte final de la guerra No estoy seguro si decidieran regresar a este momento Aunque tomando en cuenta lo que vimos por ejemplo con Oyama Es decir que la misma batalla se tomó de referencia para la otra Posiblemente así se pueda resolver este combate Pero ya veremos qué es lo que pasa Ya que sin duda este enemigo me parece bastante misterioso Sobre todo por su forma Ya que directamente hace referencia a una historia llamada The Gashly Groom Tainis Pero bueno como dije ya veremos si Kori Koshi se anima a mostrarnos más Por otro lado también se nos dice que Mr. Skeptic ha sido atrapado Y está siendo escoltado ahora mismo De hecho ya habíamos visto como anteriormente él había sido capturado Por otro lado también se nos menciona la evacuación a Shiketsu por el sistema de túneles Ha sido completada Los civiles que se quedaron atrapados en el bloque que mal funcionó Están a salvo y están en camino Supongo que también en este campo de batalla tienen que encontrarse a los Todoroki Para que sepamos si a final de cuentas pudieron recuperarse Sobre todo Davi que estaba más muerto que vivo Y bueno continuando con todo esto se nos dice Ningún villano se encuentra ya en pie en las ruinas del hospital Yaku Además Kurohiri desapareció llevándose a Eraser Head y Present Mike consigo Y bueno la verdad es que sin duda alguna creo que estos van a ser importantes en algún momento de la batalla Claramente pienso que Kurohiri se va a pasar al bando de los héroes y va a ayudar en determinado momento Por lo que a mi parecer esta batalla final todavía está lejos de terminar Pero bueno continuando con la situación Ahora vemos a la mismísima waifu Lady Nagan La cual como recordaremos se encontraba bastante herida en una azotea Después de intentar ayudar a Deku Mientras que Rocklock le dice Todo este gran movimiento de nuestra parte depende de nuestras esperanzas en Izuku Midoriya A lo que Lady Nagan apenas consiente repite su nombre Es decir Izuku Midoriya Honestamente no estoy muy seguro por qué la muestran una vez más ¿Será que Lady Nagan todavía intentará hacer un tiro más por salvar a Deku en un futuro? Honestamente no estoy muy seguro Pero mientras ella esté consciente probablemente le puedan dar otro disparo Ya veremos Ya que particularmente creo que Lady Nagan tendría que cobrárselas a All4One Que fue el que a final de cuentas la dejó como está Es decir completamente destruida Pero bueno ahora si finalmente regresamos al campo de batalla principal Donde como recordaremos en el capítulo anterior Gracias al artefacto que All Might le dio a Bakugo Este logró conectar una explosión directa en la cara de All4One Por lo que en esta ocasión All Might desde la distancia simplemente puede observar el resultado A lo que All Might menciona Es muy rápido Quedando completamente impresionado por la velocidad de Bakugo Ya que si tal y como mencioné en el capítulo anterior El hecho de que haya logrado golpear a All4One sin que este haya podido reaccionar Nos dice que directamente la velocidad de Bakugo en este momento es realmente elevada Pero bueno ante esa declaración de All Might observamos que Headshot responde Al borde de la muerte Incluso si fue por un breve momento dejó a Shigaraki comiendo polvo Y es que hay que recordar que esto es verdad En la batalla donde Bakugo prácticamente murió frente a Shigaraki En los últimos momentos este logró superar en velocidad a Shigaraki Y esto es completamente cierto Por lo que tiene sentido que para este momento Bakugo haya logrado controlar completamente ese power up De esta manera Headshot continuó diciendo Él estaba en el proceso de aprender algo nuevo sobre su don Mientras que ahora si regresamos con Bakugo El cual al parecer logró conectar la explosión directamente a All4One Lanzándolo contra un edificio De esta manera ahora si viendo a Bakugo este menciona Sigue haciendo uso de este efecto secundario Más No te detengas A lo que vemos que All4One en el suelo dice Esto es suficiente Lo mataré después Volteando a ver a su verdadero objetivo Ya que sabemos que All4One está consciente Que su límite está llegando Por lo que tiene que hacer la fusión con Shigaraki lo antes posible De esta manera precisamente cambiamos de escenario Para dirigirnos con Deku y Shigaraki A lo que Shigaraki después de observar lo que Bakugo realizó Simplemente dice Está bien Solo tengo que destruirlo una y otra vez Ya que si hay que recordar que realmente El que acabó con Bakugo fue el mismísimo Shigaraki Por otro lado regresando con Deku Observamos sus pensamientos que dicen He estado manteniendo mi distancia Y evadiendo sus ataques gracias a sensación de peligro Pero como voy a lidiar con su regeneración Su poder que te mata instantáneamente Y su cuerpo mejorado Sigo sin tener la respuesta Mi próximo cambio de velocidad será el último Incluso si es uno corto El daño causante no me dejará moverme de nuevo Si lo uso tendrá que ser para terminar las cosas Hora del último intento De esta manera se nos muestra una escena espectacular De primera instancia de Shigaraki contra Deku Preparando Deku su ataque supuestamente final Aunque si me lo preguntan a mi dudo mucho que realmente Este sea el último ataque de Deku O al menos el ataque con el cual pueda derrotar a Shigaraki Supongo que a partir de aquí las cosas se van a complicar bastante Aunque tomando en cuenta que por ahí sigue Razer Head Creo que en cualquier momento este va a reaparecer Para nerfear a Shigaraki como antes Pero bueno además del enfrentamiento Cara a cara de Deku contra Shigaraki También se nos muestra de igual forma A Bakugo contra All for One Diciéndonos la frase ve más allá Aunque en este momento podemos percatarnos Que realmente como dijo All for One Él no le está poniendo atención directamente a Bakugo Sino a su verdadero objetivo De esta manera observamos que en efecto All for One tiene las intenciones de dirigirse con Shigaraki Evadiendo completamente a Bakugo Mientras que este dice Maldita sea Ignorado otra vez Pasó a través de mi literalmente Mientras tanto dirigiéndonos con All for One Este vuela a máxima velocidad hacia Shigaraki diciendo No es tan fuerte como Endeavor o Dark Shadow No es una prioridad ahora mismo Ni se acerca a All Might No dejaré que acelere el proceso de rebobinado No tiene derecho No hay forma No es más que una molestia Observando que por primera vez en mucho tiempo La desesperación se comienza a notar En el rostro de All for One Ya que él está consciente que su tiempo se está terminando Y todo el efecto de los golpes de los héroes Cada vez lo ha acercado más a su final Por otro lado regresando con Bakugo Observamos que este sonríe diciendo Finalmente lo entiendo Todo gira alrededor del dolor Cuando el sudor se concentra en las palmas Fluye por todo mi cuerpo y duele Duele como un demonio ¿Dónde duele más? ¿Cuál es el intervalo entre las punzadas? Dominar eso es la clave para liberar explosiones secundarias Y bueno básicamente lo que nos explica Bakugo en este momento Es la razón de su aumento de velocidad El hecho de calcular el lugar donde está emergiendo el dolor de las explosiones Para así controlarlas directamente Y poder potenciar su cuerpo De esta manera vemos algo completamente impresionante Y es que a pesar de que parece que Bakugo aún no controla al 100% su velocidad Esta es una verdadera bestialidad Ya que logra alcanzar a All for One prácticamente en un instante Gracias a sus nuevas cualidades Esto deja completamente sorprendido a All for One Que se pregunta ¿Qué está pasando? A lo que vemos a Bakugo El cual como recordaremos siente muchísimo dolor Pero sonriendo dice Soy súper rápido Ni siquiera puedo parar A lo que All for One que se mueve a máxima velocidad dice ¿Quién diablos es este mocoso? Mientras que vemos ahora una de las frases más polémicas de este capítulo Ya que Bakugo dice Entonces Izuku ¿Aún te puedo alcanzar? ¡Qué raro! Siento que incluso te podrías superar a ti ahora mismo Observando que Bakugo una vez más logra posicionarse a un lado de All for One Para atacarlo directamente con sus explosiones De esta manera antes de continuar con la situación Observamos a los refugiados en la UA Donde se nos muestra principalmente a los padres de Bakugo De esta forma vemos como su madre menciona Mi querido Katsuki está A lo que su padre bastante desesperado menciona No, no puedo ver Está luchando contra ese tipo Pero su madre bastante firme le responde Tenemos que verlo Porque ahora mismo nuestro hijo debe estar sonriendo como siempre hace Observando que efectivamente Las palabras de la madre de Bakugo eran completamente real Bakugo está sonriendo al pelear y dar todo de sí De esta manera pasamos un momento con All for One El cual menciona Pasó otra vez ¿Por qué esta molestia me está haciendo enojar más que All Might? Comenzando de esta manera un flashback en la cabeza de All for One Que recuerda al mismísimo segundo portador Y reconoce que al parecer Bakugo y el segundo se parecen De esta manera recordando el momento de la muerte del segundo A lo que este le dice Estás buscando a Yoichi rey demonio Se ha ido Tú lo mataste Mientras que observamos la reacción de All for One Que dice Sentir odio significa recordar todo esto Entonces es por eso Él es el culpable En ese momento Si él no hubiera tomado su mano La persona que odio más Es Mientras tanto como recordaremos A final de cuentas El segundo portador liberó a Yoichi Es por eso que All for One Culpa de su muerte al segundo portador A pesar de que parece ser que técnicamente Aquel que lo asesinó Fue el mismísimo All for One Pero bueno Mientras vemos todo esto Observamos como Bakugo logra conectar directamente Una explosión En contra de All for One Estrellándolo una vez más Contra otro edificio Pero en ese momento Observamos que All for One Que continúa con su regeneración Grita Todo es tu culpa Kudou Observando como al parecer La regeneración sigue activándose en All for One Diciéndonos que su límite Está cada vez más cerca Aunque ante este grito Observamos que Bakugo le responde Tu memoria está confusa viejo Soy Kachan Bakugo estúpido El mundo entero lo está viendo Terminando de esta manera el episodio Y bueno Que les puedo decir La verdad es que el capítulo Ha sido bastante intenso Un detalle muy interesante De esta parte final Es que al parecer A final de cuentas Bakugo acepta el nombre de Kachan Refiriéndose a sí mismo De esta forma Sin duda alguna Siendo algo bastante emblemático De su parte Por otro lado Algo que yo comentaba En este duelo De Bakugo Contra All for One Es que les faltaba afinidad Es decir Una razón Por la cual enfrentarse Debido a que por ejemplo El versus de Shigaragi contra Deku De Shoto contra Dabi O Uraraka contra Toga Siempre estuvo muy marcado A lo largo de la historia Pero este versus De Bakugo contra All for One Nunca lo tuve tan claro Aunque en este momento Horikoshi trata de agregar Algo muy interesante A esta pelea Que es el odio De All for One Hacia Bakugo Obviamente siendo transmitido Desde el segundo portador Ya que parece ser Que All for One Responsabiliza De la muerte de su hermano Al mismísimo segundo Siendo esta una de las razones Por las que acabo con el Pero como dije Ahora ese odio Se ha transferido a Bakugo Y desde hace mucho tiempo Habíamos visto Ciertas similitudes Entre ambos Aunque me llama la atención Que al parecer Lo único en lo que se parecen Es en la apariencia No se si realmente No tengan otra conexión La verdad es que El hecho de que Bakugo Fuera algún descendiente Del segundo Me habría gustado Pero bueno De cualquier forma Se me hizo un aspecto interesante Por otro lado Hablando del power up De Bakugo Como mencioné A pesar de que a muchos Les parezca ilógico Yo creo que es algo Que ya se había planteado Desde la pelea Contra Shigaraki Y aquí no lo recuerdan Es decir Bakugo en sus últimos momentos Logró superar a Shigaraki Por lo que en este punto Simplemente está controlando Ese poder Y bueno También se nos trata De dar una justificación De cómo funciona Y cómo Bakugo Debe hacer esas explosiones secundarias Para aumentar su velocidad Lo que si me llama la atención Es que Bakugo Crea que puede superar Incluso a Deku La verdad Eso me parece Una completa locura Ya que si Tal vez con esta velocidad Bakugo pueda superar A Shigaraki Pero hay que recordar Que Deku también Usando el Quirk del segundo Tiene una velocidad Realmente suprema Además que fusionado Con sus otros Quirks La verdad es que Bakugo simplemente Se está emocionando Dudo mucho Que Bakugo Puede alcanzar su nivel Aunque sin duda alguna Ya moviéndose Mucho más rápido Que sus rivales Creo que si puede dar Una buena batalla Y veremos Si a partir de aquí Esta batalla Entre Bakugo Y All 4 One Explota Un detalle a resaltar Es que al parecer Bakugo sigue teniendo El guante Que le dio All Might Yo pensé Que este guante Sería de un solo uso Pero al parecer Se puede utilizar En múltiples ocasiones O tal vez Bakugo está esperando El momento adecuado Para lanzar Su golpe definitivo Pero yo creo Que cuando golpeó La cara de All 4 One Habría sido El momento perfecto Honestamente No estoy muy seguro Como funciona este guante Tal vez sirva Simplemente Para potenciar Las explosiones De Bakugo La verdad es que Esto se me hace importante Sobre todo Si con este guante Bakugo le da El golpe final A All 4 One Pero bueno Por otro lado Creo que también La caída de Deku Está bastante marcada Ya que al parecer Este va a dar El golpe definitivo A Shigaraki Y dudo mucho En serio Que la batalla Vaya a terminar Con eso Sin duda alguna Creo que a pesar De que Bakugo Derrote a All 4 One Y Deku lance Su último ataque Esto será Completamente inútil Y como él menciona Va a quedar inhabilitado Por un tiempo Por lo que Alguien va a tener Que entrar A intentar detenerlo Siendo mi apuesta Principal Overhaul Tal vez combinado Con la aparición De Aizawa Y Monoma Pero bueno Ya veremos Que es lo que Sucede próximamente Y ahora Si de esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Muchas gracias A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A DeLoco Steve Doctor Blastoise Orlando SalcojoGamers Geraldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar DeBeyond Derlauti Félix Dante Jaciel GL Caballad24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós ¡Gracias!